... ... ... ... ... ... ... ... ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos abriéndole el compa cuando se pueda, eh! ¡Ha caído la calle para el derecho, eh! ¡Está bonito! ¡Míralo, vámonos un poquito! ¡No te llames, no te llames! ¡Míralo, vámonos un poquito! ¡Echelante! ¡Bueno, bueno! ¡Abrirle un poquito más, que no se note la barra ahí un poquito! ¡Venga, las marchas! ¡Por ahí otra más! ¡Es que, claro! ¿Ahora qué hace? ¡Rumpe sin marcha! ¡Dura y valiente! ¡Vamos a abrirle el compo en Bogis! ¡Venga, andando! ¡Vamos a abrirle el compo en Bogis! ¡Vamos a abrirle el compo en Bogis! ¡Venga, vámonos! ¡Al houses! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vammonos! ¡Vamos subiendo con arriba! ¡Vamos subiendo con arriba y con coche! ¡Vamos arriba! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos arriba, la gente buena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!